Justo en el kilómetro 179 del municipio de Santo Tomás Chontales, 16 mujeres de la localidad se dedican a la comercialización de quesillo bajo este módulo que hace tres años una ONG les construyó. Pero otras 34 también ofertan este típico alimento a lo largo de la carretera. Cualquiera pudiera creer que se ven como competencia, pero es todo lo contrario, al punto que los precios son iguales en cualquiera de los stands. El quesillo sencillo vale 25, el doble vale 50, la libra la estamos dando a 90. Otro común denominador es que ellas mismas elaboran el quesillo, producto de la transformación de la leche. La faena inicia diariamente en sus casas a las 5 de la mañana. Son 20 galones de lo que yo trabajo. ¿Diario? Diario, sí. ¿Y de esos 20 galones cuántos quesillos le salen? Me salen 270 quesillos. Temporada buena, estamos hablando de marzo, ahorita que viene noviembre, es bueno, diciembre. Y vendemos entre 5 mil cordobas al día, 2 mil, 3 mil, dependiendo cómo esté la venta. Terminamos a las 9 y media de la noche. A veces cuando el tiempo está bueno y miramos que hay movimiento, vamos a las 12 o 1 de la mañana. Religiosamente todo aquel que viaja para el centro del país hace su parada para saborear esta delicia de la gastronomía nicaragüense. El famoso ya de Nagarote no le llega a este. ¿Por qué? Porque es el mejor este. Todo se basa en la leche y la calidad de la crema, por eso tenemos el mejor quesillo aquí por la leche, considero que es. Y un dato curioso de este platillo es que antiguamente la ensalada no era de repollo ni de cebolla, sino de chayote picado con chile y se servía en hoja de gualtil, una hoja del almendro. Edgardo Trejos, TV Noticias. Adiós.